¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te quiere meter también? ¡Toma, enganchate! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! La Manifa ¡Y qué catarrasos, Juanijo! ¡Ay, qué catarrazo, Juanijo! ¡Sea, lea, Polifera! ¡Sea, lea, Polifera! ¡Sea, lea, Polifera! ¡Sea, lea, Polifera! ¡Por favor, la pasan de calibría ante la agencia de tierra! ¡Las las que sigan avanzando! ¡Por favor! ¡Los los brapos! ¡Los los brapos! ¡Los los brapos, los brazos! ¡Los los brazos! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero que nadie crea, dando las fiestas que estamos, a cuatro días de Navidad, queremos que sea compartida con los responsables que hoy tiene el poder político para hacer realidad esos retigos que tienen en sus manos la decisión, una sugerencia y una reflexión. Y la reflexión es, ¿qué poco hay que hacer para darle felicidad sin murallas por nuestro progreso y nuestro futuro? ¡Muchas gracias y felices fiestas! ¡Gracias!